Y porque seguimos en la senda del amor Para que no te olvides de nosotros Levitando melodías Legendarios, legendarios del amor Con el corazón en la mano Cantamos Gustavo Como dice bonito Yo le reconciliación hoy es punto y apague Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida Me dejó mil heridas Y que le voy a hacer Si no quiere volver Y ya se fue a la basura Nuestras travesuras Las historias de amor Que en el pasado quedó Y ahora como le hago yo Si mis planes a su lado son mejor En las noches la sueño Y todavía no entiendo Mi sobra tan alto me dejó sin nada Luego me suelto Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presunta y la presunta y la presunta y la presunta y se puso celosa Y el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido no Me ha dejó Me ha dejado el corazón partido Con el alma herida Como se calma el dolor Como se olvida un amor Como arranco de mi mente Los hermosos momentos Que el sol junto a ti se llevó Y si me duele su partida Me dejó mi herida Así que le voy a hacer Si no quiere volver Y ya Se fue a la basura Nuestras travesuras Las historias de amor Que en el pasado quedó Y ahora como le agudió Si mis planes a su lado son mejor En las noches la sueño Y todavía no entiendo Mi sobra tan alto me dejó sin nada Luego me suelto Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumida Se puso celosa El sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Y hoy Yo sigo mi camino Ya no está conmigo Porque le valió Ya de plano se acabó Se fue sin decirme adiós Se acabó Se acabó Se acabó Un movimiento Para tu corazón ¡Degendario!